con nosotros el que más sabe de cine en la república dominicana francisco maldonado pero eso no soy yo claro yo soy un apasionado del cine es decir el que más sabe como muy pretencioso tengo mucho quiero que me hagan un acercamiento francisco porque son lentes francisco me gustan esos leyes si me gustan esos lentes que tú tienes hoy francisco y yo quiero que tú tienen como el bordecito verde medio lumínico medio lumínico que problema vamos al cine mejor vamos al cine porque ya finalmente se estrena capitán avispa capitán avispa exactamente una de esas muy pocas producciones animadas que se ha realizado en la república dominicana de hecho esta es la número 5 en donde vemos todo un compendio de trabajo de fondo a nivel de animación y una historia escrita producida por juan luis guerra quien se ha preocupado junto a un equipo de producción fuertísimo de mercadear internacionalmente esta película de la mejor manera posible y que representa un esperado trabajo dirigido por jane jane gabriel guerra hijo de juan luis guerra quien dirige junto a jonathan meléndez esta propuesta cuenta también con gustavo alberto lópez y miguel yarul en la historia pero el atractivo principal radica en sus voces las cuales están compuestas por una gran cantidad de estrellas encabezadas por juan es por juan es luis fonsi amelia vega yo y huerta josé guillermo cortina sadalisa pantaleón héctor aníbal y de entre varios más el propio juan luis guerra una alfombra muy internacional la de la premier de la película y una premier muy bonita que estuvimos allí viendo de capitán avispa de que trata la historia de que vemos una peculiar historia en donde vemos vemos una ciudad que se llama avispolandia que habita todo lo que es el reinado de la miel y que está en toda una gran colmena que es supervisada y vigilada y protegida de toda maldad por capitán avispa pero toda esta armonía se ve amenazada cuando un malvado avispón llamado jacks y sus secuaces amenazan con apoderarse de todo y es ahí en donde entra la gallardía de capitán avispa quien con su estilo particular de hacer las cosas de la mejor manera posible enfrenta a todos y sale airoso como es de esperarse por lo que vemos en el tráiler cuenta con muchos niveles de calidad a nivel de pretensión y una historia que juan luis guerra se ha mercadeado encargado de mercadear diciendo que es para toda la familia pero con un espíritu que puede atrapar a los adultos bueno todo el mundo a ver capitán avispa desde cuando estará entonces a partir del día de mañana en todos los cines de la república dominicana y parte del caribe paulatinamente se seguirá extendiendo su estreno a nivel internacional y siguiendo en esa línea de la república dominicana esta película de la cual vamos a hablar a continuación utilizó o vamos a hablar de esto vámonos a lo que te gusta primero tenemos que este es el estreno internacional de la semana incluida la república dominicana de first oming holando la primera profecía que es una versión de aquella clásica del mil novecientos setenta y seis que mercadeó el pasaje este bíblico que habla sobre el 666 y el anticristo la película fue tan espectacular que recibió una un premio oscar como mejor banda sonora por su inconfundible e inquietante música que caracterizaría a toda una saga que siguió luego con dos películas más un reinicio fallido y una nueva versión que tampoco funcionó del todo aquí tenemos una historia bastante peculiar una película de si duró tres días sin dormir nombre no entiendo como va a venir a guardarme los pies de noche con la mejor compañía te vas a sentir segura no te preocupes aquí vemos la historia de una mujer que se traslada hasta italia para dedicar su vida a la iglesia pero una vez allí sucederán una serie de situaciones que pondrán a prueba su fe y también descubrirá un gran complot que procura el nacimiento de la maldad misma encarnada llámese el anticristo de una manera como nunca lo habíamos visto es una propuesta que cuenta con mucho poder en cuanto a su calidad de producción ya que su estudio 20 century estudio se caracteriza justamente por eso por lo que los amantes de este género del terror tendrán un plato fuerte con esta película que es dirigida por arkashan stevenson bueno ya de esta película muy emocionada te veo no no yo no sé mucho de ese tipo de película pero si seguimos ahora con esta nueva producción en la cual vemos a jake gillenhall jake gillenhall obviamente en una nueva versión de rock house el duro que es una producción inspirada en el clásico del mismo nombre que protagonizó patrick swiss en el 1989 filmada íntegramente en la república dominicana en que son aunque ambi varias zonas entre cabarete esa parte turística por la línea noroeste pero ambientado ambientando lo que es la parte turística de los callos en la florida claro que se parece un poquito claro 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 hay malenconcito y una serie de situaciones bien interesantes pero cuando uno la vea va a saber que eso es república dominicana indudablemente sin embargo su productor se quejó amargamente porque la película se lanzó a prime video y no a las salas de cine como él esperaba él es el silver un reputado productor que es muy conocido porque sus producciones muy mercadeadas van directo al cine pero en esta oportunidad se fue la plata por plataforma streaming en donde jake gillenhall acaba de hacer un contrato por cinco años para una gran cantidad de producciones que hará para esa plataforma aquí tenemos una propuesta que es dirigida por doc lima quien se caracteriza por las películas de jason burns entre otras más y vemos la historia de que un ex luchador de la ufc decide ser seguridad de un antro nocturno que está siendo asediado por mal acostumbrados malhechores quienes en realidad lo que quieren es hacer que la dueña se desespere y vende esa propiedad a un millonario ambicioso que quiere construir algo ahí muy especial el único problema es que este señor el duro se la pondrá muy difícil esta propuesta también cuenta con las actuaciones de de jessica williams billy magusen y de entre otras figuras más el ex campeón de la ufc conor mcgregor quien prácticamente se cara que caricaturiza a sí mismo es uno de esos villanos estrambóticos y muy lumen sí sí que se goza exacto que se goza en el personaje y un jake gillenhall que indudablemente es un actor de peso de mis favoritos exactamente de esos actores visionarios que tú nunca has visto en escándalos porque siempre está enfocado en lo que es hacer y producir cine ese es el caso de esta producción que en mi caso particular entiendo que cuenta con muchos niveles de calidad que supera a aquella clásica mucha gente dirá lo contrario pero aquella realmente fue un tanto mediocre en donde su único atributo fue explotar el sex appeal que en esa época tenía patrick bueno de las tres yo creo que voy a comenzar por capitán avispa déle para allá aunque ésta la podemos ver en la que vas a reír un mundo y aquí vas a disfrutar bastante y allí necesitas un poco de compañía en prime video no está no la veo por ti no te preocupes la vez por mí me cuenta está bien juan luís en la película capitán avispa seguro que va mucha gente mañana al cine indudable claro a disfrutar de esta producción tenemos mucha confianza en que será una gran representación del cine dominicano y si no quieres te vas a ver la aquí aquí godzilla versus con que se ha convertido en la segunda película más taquillera en lo que va de año bueno pues vamos a verla todo entonces sí entre en todo gracias francisco chau chau seguimos con más en el número uno de extrema extremo